Eres tú, mi amada selva amazónica, el verde que brota bajo mis pies. Tus pájaros son músicos emplumados que hacen florecer poesía del paisaje. Tus aguas coloridas en tierra y verde, esperanza que regalan el sabor a las frutas. De Héctor Cedién Araras y papagayos son tipo loros, solo que mayores y muy coloridos. Mirad cuando están en pleno vuelo, todos los colores tienen. Algunos son verdes, azules y amarillos muy intensos. Hay otras aves gigantescas. Esta, de extremo a extremo de las alas, pueden tener cuatro metros. Se llama Tuyuyú y es símbolo del Pantanal, una región del Brasil. Estos tan rojos son o aguará vermelho, intensos como el fuego. Y este tan hermoso es el Tucano Toco o Tucán, uno de los más hermosos. Hola, nos encontramos de nuevo en nuestro taller de dibujemos el cuentacuentos. La semana pasada lo hemos pasado muy bien. La historia era muy bonita. No sé si os ha gustado mucho o no. Pero por si acaso, al inicio de esta aula os haré algunas preguntas. Y veremos algunos de vuestros trabajos, que han quedado muy guapos. Y seguiremos dibujando. Ya sabéis que os hago algunos vídeos especiales, cada uno más o menos tratando de los dibujos que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Habéis visto que la semana pasada os hizo unos dibujos antes de la historia. Esta semana también. ¿De acuerdo? Pues prepararos, concentrémonos. El Tucán, que es una de las aves muy prolíferas en Sudamérica y principalmente en Brasil, será la inspiración para aprender a dibujarlo. Lo primero que haremos es fijarnos a ver cómo es este pájaro, cómo es esta ave. Vamos a observarlo. Mirad. ¿Veis cómo es el ojo? El ojo es una especie de circunferencia que tiene otra pequeñita dentro. Hace una curvita que baja hasta la punta de la cola. Tiene como si fueran varias plumas amontonadas. Y la cola está para abajo. Ahora vamos a hacer la otra parte, como veis, que parece casi como una paloma. Tiene una mancha que viene por toda esta parte hasta el ojo. ¿Vale? También es una ave, como muchas, que tiene cuatro pezuñitas, cuatro dedos. Aquí vemos el pico muy grande, muy grande. Mirad. La cabeza y el pico más o menos es la mitad de su cuerpo desde el ojo. ¡Qué grande es el pico, ¿no? ¿Veis? Cubre esa proporción más o menos. ¿Vale? Muy bien. Ahora vemos que la ala es del mitad del cuerpo hasta el fin de la cola. Tiene una mancha en la punta y también tiene colores diferentes en esos lugares que estoy marcando. Es una ave casi negra, pero con algunos colores fuertes en esos lugares. Muy bien. Ahora vamos a dibujarlo muy sencillamente, ¿vale? Estaros bien atentos. Primero comenzamos por el pico, que es como si fuera un medio arco. Otro arco, que sería más o menos donde vamos a poner el ojo. Vamos a hacer el pico abierto, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Bien. Ahora seguimos otra línea casi paralela hasta donde he terminado antes. Ya tenemos el pico abierto. Ahora, este es el cuello. Muy bien. Y hacemos otra línea mayor, con lo cual ya tengo la cabeza y el ojo en el medio. Hago ese pequeño círculo como el ojo sonriente y lo redondeo. Bien. Ya tengo la cabeza. Muy bien. Ahora vamos a hacer la barriguita, el pecho. Ya veis que bajamos hasta la patita. Bien. Aquí hago dos curvitas y le voy a dibujar una ala. Ya veis que es bien fácil la ala, ¿verdad? La ala tiene plumas. ¿No tiene plumas? Bien. Pues voy a hacer como tres plumas. Gigantescas. Así. Que sea la más de la mitad del cuerpo. ¿Vale? Bien. Ya tengo la ala de nuestro tucán. Ahora la cola. La cola también. Tres. Solo que los voy a hacer mayores. ¿Vale? Mayores. Vamos a hacer los mayores, los tres. Bien. El del medio, el más largo de todos. ¿Ya veis? Ya tengo la ala y tengo la cola. Ahora las patitas. Dos líneas. Dos líneas paralelas, una cerquita de la otra. Y ahora vamos a hacer lo que son los dedos. que ya sabéis que son tres grandotes y uno pequeñito. ¿Vale? Mira. Tres. Muy bien. Ahora dibujo los otros tres. Uno menor, otro mayor y otro mayor. Pero en la realidad, las aves tienen cuatro. No tienen cinco como los seres humanos. Suelen tener cuatro. ¿Vale? Una bien pequeñita, pequeñita que la vamos a dibujar ahora. Y nuestro tucán está encima de una rama. Por eso que está sujeto con sus uñas o sus patitas. Bien. Esta es la rama que tiene la anchura, más o menos, del dibujo de las uñas. ¿Vale? Ahora voy a hacer el pico. Voy a hacer esta forma porque sabéis que el tucán tiene muchos colores. Entonces esto es la separación de los colores. Aquí en el pecho normalmente es un color más claro. ¿Vale? Y aquí, donde estoy haciendo esta separación, suele llevar otro color. ¿Vale? Bueno. Ahora hago como una especie de que en la ala hay plumas. Lo hago como si fueran curvas, así, para dar sensación de que hay muchas plumas. Ya en la cola hago unas líneas rectas porque son unas plumas más rectonas. Más largas, sobre todo, mucho más largas. Muy bien. Bien, pues prácticamente tengo la forma de mi tucán. Solo que me falta la otra ala, ¿no? Bueno, pues la otra ala la hago aquí. Como veis, muy sencillo. Como una pequeña montaña, nada más. Y como os había dicho, las tres uñas y la pequeñita, que la pongo del otro lado, porque esa es la más fuerte, esa engancha más, ¿sabéis? Bien, bien. Pues ahora ya tengo cuatro uñas que me sustentan a mi tucán. Bueno, nos quedó bonito, ¿no? Pues ya veréis. Aquí le voy a poner la mancha en el pico porque eso es importante. Siempre tiene una mancha de otro color en el pico, ¿vale? Y bueno, aquí os doy una idea de cómo lo colorí. Más adelante voy a enseñaros a cómo se colore. Por el momento estamos aprendiendo a dibujar, ¿vale? Y bueno, como sabéis, el tucán, que puede tener 22 especies, en el Amazonas hay 22 especies de tucán diferentes, de tucanos diferentes. Y son todos muy coloridos. El mayor, el que se encuentra con más facilidad, el cuerpo, tiene bastante negro y manchas coloridas. La parte donde tiene más intensidad de colores, en ese pecho, que lo he dejado ahí, amarillo, y el pico. El pico puede ser de todos los colores. En la región del centro abunda más en color naranja, pero los hay muy verdes también, ¿vale? Y las alas suelen ser un poco coloridas, entre negro y azul. Y, dependiendo como de la luz, parece que hay un poco de azul también, ¿vale? El ojo, el ojo es entre verde y azul, así que podéis pintar una parte en azul y otra en verde, ¿vale? Aquel detalle pequeñito que hemos dejado un ojo más alegre, eso lo dejamos sin pintar, lo dejamos en blanco, ¿vale? Y el círculo entero lo pintamos entre azul y verde, ¿vale? Debajo de la ala sí que tiene algunas manchas un poco más rojas, pueden ser rosas, pueden ser naranjas también, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro tucán. Perfecto, espero que os haya servido y que dibujemos unos tucanos muy bonitos en la aula de hoy, ¿vale? En las otras aulas también aprenderemos a dibujar los otros pájaros. El tuyuyú, que es aquel bien gigantón. La guará, que es aquel que es bien rojo. La arara y el papagayo, que son como loros. La guará, que es aquel 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 que